Viajamos a Cerro de Arcos, en el límite de las provincias de El Oro y Loja, para conocer a la nueva especie descubierta para el Ecuador por Pancho Zornosa. Bienvenidos a otro capítulo. Es América entera, inmensurable pajarera. En el amanecer sonoro, cada árbol es un coro. Hay tantas alas de envuelo que alzan América al cielo. Ya sumamos 130 especies de colibríes para Ecuador. También llamados kindes, pertenecen a la familia Troquílide, que se distribuye solo en América. Estábamos como 5 o 6 personas ahí en la plaza geológica, y de repente pasó un colibrí volando encima de nosotros, rompiendo el viento. Y se posó a 12 metros en un árbol lleno de flores. Había miles de flores aquí, que es la Macleania rupestris. Y el colibrí paró allí. Se dio la vuelta en ese arbusto y pude ver su garganta azul. Inmediatamente supe, bueno, eso no concuerda con las otras especies de oriotróquilos que tenemos en el país. ¿Hacia dónde vamos? Vamos ahora al sitio conocido como la plaza, que es donde Pancho Zornosa lo vio por primera vez a esta nueva especie. ¿Lo vio? Esta es la flor de chupiragua. Es una flor típica de páramos. Los kindes tienen una larga lengua con filamentos, como un pincel. De esta manera, cuando meten la lengua en las flores, recogen más néctar, pero también complementan su alimentación atrapando insectos en pleno vuelo. Buscando a este colibrí aquí en Cerro de Arcos, nos dimos cuenta que la vegetación de páramo puede ser algo agreste. Pancho descubrió esta especie en abril del 2017, y ya en septiembre del 2018 salió a la luz. Esto en realidad es un tiempo corto, pues las publicaciones científicas toman muchos años, pero Pancho salió a un gran grupo de investigadores para elaborar el artículo científico y describir formalmente a oriotroquilus cianolentus, que en griego significa colibrí de la montaña de garganta azul. Esta especie tiene dimorfismo sexual, y la hembra no presenta esta característica de garganta. Los problemas de conservación que tiene ahora Cerro de Arcos son los problemas de minería, avance de la frontera agrícola, ganadera, también hay muchos incendios en la zona, y el monocultivo de los pinos. O sea, esta especie es casi un milagro haberla descubierta sin que se haya extinto. Gracias por acompañarnos en esta nueva aventura. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!